Hola que tal soy Roat y bienvenidos a un nuevo episodio de Tales from the Lab Estoy terminando todos mis gameplays, así que hi-fi por eso Muy bien, entonces vamos a ir a la segundo capítulo El segundo capítulo que tenía este juego Ustedes también pueden recomendarme muchísimo más juegos en mi servidor de Discord Dejé un canal especialmente para eso Así que cualquier cosa que me vayan diciendo, yo los voy a ir viendo Y voy a ir viendo si también, si es que a ustedes les gusta como para ponerlos en el canal A ver, ¿qué pasó en este lugar? Ah, hay mucha agua Esos de látex destruyeron el suministro de agua Ok, no importa Puedes solo caminar por ahí, ¿what? ¡No! ¿Por qué no? Este es uno de esos habitaciones de abismo, ¿what? Espera, encenderé un camino para ti ¿Ya? ¿Por qué este lugar tiene habitaciones con abismos? ¡Oh! Es porque nosotros Es donde nosotros dejamos nuestra basura Es peligroso, pero útil ¿Cuántos trabajadores se han caído en la basura? ¡Ahí está! ¡Ah, perfecto! Entonces puedo caminar sobre el agua, sobre esta parte Espero que nos estén escuchando los pajaritos Es que en primavera los pajaritos empiezan a armar cosas aquí en mi tejado ¡Ah, bien! Vamos a salvar ahí Empiezan a hacer nidos acá en mi habitación Ah, ¿se acuerdan que este... Oye, una cosa, una cosa La música del juego Ok ¿Ya? ¿Por qué me muestras el camino así? Ok Y sigue adelante ¡Demonios! Yo iba a decir que la música del juego es muy buena Este... Espero que no tenga copyright en todo caso Que la hayan hecho ellos mismos ¡Demonios! La energía se cortó de nuevo Parece que dice... A ver... Ok Espero que hayas memorizado el camino ¡Ah! Por eso Ah, ok, ok Tengo un generador de emergencia corriendo en esta habitación Así que... Algunas baldosas aún deberían estar alumbradas Así que úsalas para llegar al otro lado ¡Buena suerte! Bueno Ah, pero... Parece que pasé demasiado abajo Ok, sí Pero... Este es el camino O parece que tengo que pasar ahí donde está alumbrado solamente A ver, vamos a intentarlo otra vez Sí, sí, sí No puedo presionar F12 en este No, no me deja avanzar más... Más rápido Así que déjame ver Déjame ver si es que tengo razón Y tengo que pasar entonces por los lados que están más iluminados solamente Pero ahí, mira El camino me muestra que puedo pasar entre esas dos partes No sé por qué No me deja A ver, voy a intentarlo Sí, sí, sí ¡Papá! Ya, mira Creo que es... Aquí Ahí arriba Donde no me voy a caer Ahí está, ¿viste? Entonces tenía que seguir el camino desde arriba Bien, me deja salvar ahí ¡Oh! Espero que no se corte la energía de nuevo Tendría que pasar... ¡Oh! Espérate Ya, más o menos lo tengo memorizado Más o menos tengo un... ¡Oh! ¡Es tan largo! ¡Mi memoria no da para tanto! Bueno A ver Vamos a intentarlo Concentración La última parte no me acuerdo ya Pero más o menos todo esto sí Todo esto sí Se me está haciendo más sencillo Así que... Aquí... Esta parte no me acuerdo Tendría que seguir subiendo, ¿no? Tenía que seguir subiendo Sí, tenía que seguir subiendo Doblo aquí Bajo Y aquí era... ¿Derecho para abajo? Dije derecho para abajo Y el idiota presiona hacia el lado Ahora sí Bueno Ah, me está haciendo salvar a cada rato Me gustó eso Me gustó eso Ah... Porque yo no quisiera volver a los puzles anteriores Ya Ok, esa parte cambia Aquí sube Me gusta Me gusta esta parte Me... Se lo cranearon bien Se lo cranearon bien esta parte Ya A ver si es que ahora puedo memorizar esto Uy, se hace... Se hizo oscuro ahora Oh, no Las luces están apagadas de nuevo Bueno Espero que hayas memorizado el camino Pienso que estas luces extras Podrían ayudarte entonces con el agua Ok Oh, y ahora hay... Hay furros ahora En el camino Ok Oh... Oh... Pero si ahí era el camino ¿Por qué me tiras al agua? Ok, ahí no era el camino Porque se hace como una forma así hacia arriba Uy, ahí sí, ahí sí, ahí sí Uy, no me toques Ok, tenía que pasar por aquí Y después bajar Lo bueno es que está marcado No, no bajé tanto Se me fue el dedo Pero se transformaron en Inus Ja, ja, ja Sí Inu, oh no Inu Hay muchos Inus por este camino Bueno No hay nada por ese lado parece What the Ok, la energía volvió ¿Y qué es esto? Se ve como una ola Una olita O como que alguien cayó Hizo un splash Y quedó marcado ahí Esta fuente te hace sentir con calma ¿Es una fuente? Tu energía está recargada al 100% Ok Eh... ¿Qué tenemos acá? Hay un papelito acá A ver qué onda La nota dice Las tuberías del suministro de agua Siguen estallando Y esto no es como pequeñas goteras Eh... Que salen de la nada La agua puede de repente volverse muy violenta Como un tornado ¿Está algo controlando el agua? ¿Qué está pasando? Ok Eh... Te sientes como... Te sientes escalofríos A ver Ok Entonces esa agua parece que no hace nada Pero al menos tengo un poquito de energía A ver cuántas cosas de energía tengo Porque parece que me las tomé todas anteriormente ¿Cierto? Item Eh... Pipe health Flask Uno solo No, así que Lamentablemente Me gasté todo Parece la vez anterior ¿Cierto? En el capítulo uno ¡Oh! ¡Oh! ¡Otro jefe! Parece que No hay vuelta atrás Y también No hay manera de dañarlo Así que trata de esquivarlo Trata de esquivar esas olas Ok Sobrevive un minuto Ah... A ver ¿Cómo lo hago? No se está moviendo Parece que me tengo que acercar ¿Cierto? Ah, ok ¿Y qué son estas cosas que están en el suelo? ¿Las puedo tocar o no? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Se empezó a mover más rápido ¿Esto es basura o no? A ver si toco esta basura Ah, me tapa el camino Eso es lo que pasa ¡Oh! ¡Oh! ¡Un minuto! Vamos, vamos, vamos ¡No! Lo bueno es que Que va en... ¿Cómo se llama? En... En diagonal también Lo puedo controlar en forma diagonal ¡Oh! ¡Cárteme! ¡30! ¡Oh! ¡Quedo atrapado! ¡Quedo atrapado! ¡Quedo atrapado! ¡Quedo atrapado por 30 segundos! ¡Oh! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta el tema! ¡Me tomo un poquito de agua! ¡Mientras la ola queda atrapada! Debería ser como más movido Sí, cuando... Con esta música Como que el escenario se mueva O algo No sé Estaría bueno ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Take that! ¡Oh! ¡Espera! ¡Oh! ¡Te salvé! ¡Je! 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 ¡Buen trabajo, poto! Ahora vamos al piso 3 Ok, ¿te hiciste mi amigo ahora? ¡Oh! ¡Gracias, lobo! ¡Cosa grande! ¡Je! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh, qué lindas orejas! Ok Capítulo 3 A ver Finalmente La pesadilla ha acabado No te preocupes El siguiente piso será mucho más fácil que ese Espero que sí En realidad ¡Oh! Estás solamente diciendo eso Bueno, digo Debería mantener mi boca cerrada Ok Entonces vamos Ya casi sales de este lugar No puede ser que el juego sea así de corto Piso 3 Así que... ¡Oh! Ok, no puedo entrar ahí A ver qué más tenemos Espero que haya más energía en el camino Porque no he visto más No he visto... Al principio aparecían bastantes Y ahora como que no están colaborando mucho ¡Ay, qué bueno! Ok ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Oh, sí Este es el piso 3 Es la habitación donde está la energía Esto es donde... ¡Oh! La energía se almacena para todo el edificio Ok Si vas a seguir hablándome Mientras el otro se acerca Bueno Espero que... Es una buena idea Si tú chequeas ¿Qué es lo que está... Siendo responsable de los cortes de luz? Ok Debería ser suficientemente fácil ¿Me hace daño este? Ah, no No me hace daño Ah Ah, como que me meto... A través de los ductos de ventilación Y voy apareciendo en las habitaciones Ah, no Solamente salto Pero imaginemos como que se mete dentro de los ductos de ventilación Y parece que acá hay otro camino A ver si es que hay más Tenemos más caminos por este lado Los baños No, no No me sirven nada de por aquí ¿Aquí qué hay? Tú no me haces daño Así que no importa Parece que no Parece que no hay nada más No puede ser que... No No puede ser que no haya... Nada más No Me voy simplemente Parece que este definitivamente Es el camino Así que... Veamos Uh, cuántas escaleras Esto me va a hacer Ejercitar los glúteos A ver Hola Humano Ayuda a este sujeto Presiona el botón rojo Ok Eh... No ¿Por qué? Parece que... Es una variación de los monstruos de látex ¿Cierto? Porque tienen la orejita comida Y... Eh... Ok Presión es el botón rojo del panel de control Red Buena elección Soy Norman Norman Eh... La primera criatura de látex que fue... Su mente se liberó Diferente a los otros monstruos Ok Eh... Es como puro ¿Puede ser o no? ¿Será como puro? Norman Hiciste parte de tu trato Así que... Eh... Haré mi parte del trato ¿Cuál es tu parte del trato? Yo solamente te liberé Eh... Pero no hablamos de mi parte Así que... Llévame contigo Y te llevaré A... A la tierra prometida Juntos Oh... Bien Norman Se unió conmigo Eh... Supongo Oh my god Hay una... Hay una nota ahí Puedo... Puedo revisar la nota A ver si es que No me deja presionar el botón Parece Eh... Tal vez ¿A poco me deja pasar? No, no me deja pasar por ningún lado Quizás Algunos de los otros botones Probablemente me abría la puerta Para que yo pueda entrar No estoy seguro Ok Oh, genial Otro juego de adivinanza Ah, bueno Este es fácil Solamente ve al centro Parece que este me va... No Al centro no Ah, de aquí Ah, muy bien Bueno Qué bien ¿Tú escuchaste? Ah, claro Porque ahí está lleno de... De cosas... Bien ¿Y ahí ahora? Ok Ahora la izquierda Bien Sigo subiendo Oh my god Wow En realidad sabía Sí Para mí es fácil Puedo oler lo que... El látex que está al frente Gracias De nada Sigamos avanzando Si es como... Similar a puro Pero está demasiado cerca Similar a puro En personalidad Se pone como tenso Cuando yo le digo Gracias Este monstruo Debe haber estado Causando Estos cortocircuitos La rata Debe haber estado Comiendo Los... Los generadores Mientras se moría De hambre Pobrecita la rata ¿De dónde están Viniendo todos estos jefes? Ok ¿Cómo? Oh Ok Oh Uy Lo pasé Yo pensé que me iba a electrocutar eso Ok Son solamente dos rayos ¿O no? Tres Ahí hay otro ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿What? No entiendo No entiendo Qué es lo que hay que hacer Llego al final O parece que lo golpeo ¿O no? Parece que Lo paso a golpear ¿Y ahora qué pasó? Con el... Con el rayo ¿What? Ah ya 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 Parece que tengo que hacer Que estas cosas me sigan Y le llegue la electricidad A él mismo ¿No? Creo Creo que sí era Bien Buen trabajo Sí Tú también Buen trabajo Ustedes dos Ey La persona en la radio Estamos en el cuarto piso ya Bueno No todavía Todavía están en la sala de generadores Lamentablemente Así que este... Hicieron un excelente progreso En todo caso Así que están a medio camino De llegar al cuarto piso Así que siguen avanzando Su libertad Está a la... Cerca de la esquina Ok A la vuelta de la esquina Ok Vamos Human Un segundo El de la radio No se preguntó Nada por Norman No pregunto nada Así que ¿Desde qué piso vienes? Humanos Desde el piso 1 Desde los estacionamientos Donde todos los autos Serán iguales Si quieren ver el capítulo 1 Lo voy a dejar ahí Entonces la tarjetita Para que lo vayan a revisar también ¿Y por qué no nos vamos por la... Entrada principal? Podríamos ¡Sí! La salida no estuviera bloqueada por... Cosas de látex Ok Eso es lamentable Bien Vamos a seguir avanzando Parece que no puedo pasar Tengo una pregunta ¿Cuál es tu nombre? Me nombre es Poto ¡Ah! Es un buen lindo nombre Así que debes ser Muy afortunado De tener un nombre como ese ¡Sí! 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 Gracias No, no puedo salir de acá Es un solo camino Parece que si... ¡Ah! Aquí hay algo Cerumen Suero Cerumen ¡Oh! Eso no es látex Eso es sangre Definitivamente A ver entonces Ahí hay Más que nos pueden transformar Más blanco Y la música épica ¿Dónde quedó? Toda la música épica Parece que voy a tener que Pasar... ¡Oh! Aquí hay otro ¡Oh! Cuidado ¡Oh no! Lo toqué Este juego como que se desliza mucho ¿What? Ah, ok Ahí está No me dejó salvar, ¿cierto? No he salvado ninguna parte Estoy curioso de saber en qué me transforman los otros colores Pero lo malo es que la parte donde se salva está demasiado lejos Y tendría que hacer de nuevo el boss ratón en... ¡Nahulu Arin! ¿En qué momento? Ninguna de las otras habitaciones decía eso La nota dice Para los sobrevivientes de la epidemia El cuarto piso está cerrado Está más cerrado de lo que tú piensas ¡Ah no! Perdón Está más cerca de lo que tú piensas Es un poco difícil de explicar Pero vamos a decir que el edificio tiene de una a cinco partes ¿Ok? Ahora, si pensamos que estas cinco partes Te diría que tú estás entre la 4.5 quinta del camino Ok Así que no hay mucho más Sigue avanzando Que tienes esto La nota dice Recientifico rando ¿En serio? ¿Quién filma así? Me parece que puedes abrir la puerta presionando uno de estos botones Así que, ¿cuál va a ser? Bueno, ya presioné el rojo Que funcionó Ahora vamos a intentar con el amarillo Música Terrorífica Bueno, si ya terminamos el Spooky Month A ver, vamos a con Purple El Purple funcionó Ok, entremos Déjame salvar Aunque sea ¿En qué parte voy a salvar ahora? Porque no me ha dejado salvar en ninguna Y he recogido bastantes sistemas Sí He recogido bastantes sueros Y si lo arruino ahora Voy a tener que retroceder todo el camino Hasta ese bozo ratón Mientras estás muy cerca He decidido poner posters En todo este cuarto piso Solamente sigue los posters Y tú estarás bien O sea que la parte 4 This way 4.5 Es muchísimo más larga Que llegar al quinto piso This way Ok, sí Tenía razón This way It's not The way Ok Vamos a revisarlo Voy a hacerle caso al científico entonces Con las notitas que él ha puesto Qué egocéntrico Se dibuja el mismo también Hola Es como yo A ver Ya Estamos en la nueva habitación Y no me deja grabar Oh, ok Está utilizando los mismos sonidos Uuuuuh Oh, vamos Estate listo Uff Uff Pero si no me hicieron daño antes Oh Tengo que hacer Todo de nuevo Desde el jefe ratón Qué tengo que hacer Sobrevivir solamente Ahí está A ver No le hice daña Oye A ver Ahí está Debo decir que la música Es Increíble Parece que Están golpeando a Norman En todo caso Parece que Norman También pierde energía No me he fijado Si a él pierde energía Oh my god Con esta música Sí le doy Batazos a todos Ya Eh Oh Uy Quedé ahí justo Yeah Bueno Aparte de la acción Que falta aquí Se puede disfrutar Con la música Toma Excelente trabajo Estás Más cerca del cuarto piso Estoy muy emocionado De que Podamos salir de aquí Sí Yo también amigo Me too Dude Ahora Vamos a salir De este lugar Espérate No hay nada por acá Ni siquiera me muestra Entonces La pantallita De salvado ¿Cuándo me vas a salvar El juego? Porque parece que En este cuarto piso Simplemente No me va a dejar pasar A menos que Llegue hasta el quinto Oh my god Pero no creo que tenga mucho tiempo De grabación Ah Aquí está Now loading ¿Qué pasó? Otro jefe Ahí están Oh El tipo de la radio Estoy tan feliz De que estén bien Tu voz Tú eres la voz De esa Esa máquina Que tiene Poto Estás en lo correcto Soy el doctor Cornel Pero por favor Llámame Ariel Cornel No más Puedo entender Qué tan desesperados Deben estar De salir de este lugar Woes No había escuchado Esa Pónganse Esos woes Detrás de ustedes Y Alternará La salida Más cercana Es genial Que los haya conocido Poto Doctor Cornel O Ariel Ok Poto Llévanos Hasta la escalera Ok A la derecha Y después salgamos La música Oh my god Es tan épico Bien Entonces Déjame ver ahora Si las estadísticas Estamos bien Todos de energía Así que No me tengo que preocupar Por eso La derecha A ver qué más hay Primero Sí por acá A ver si es que Hay más energía Pero quiero investigar Por la izquierda también ¿Por qué no? No hay nada Este juego Cuando te dice algo Es porque tienes que Hacerle caso Sí o sí No te engañan No te engañan Aquí hay un montón De salas de pruebas ¿Qué estuviste haciendo aquí? Con los montos de látex Explícale a Norman Todo lo que ha pasado aquí Todo lo que el pobrecito Tuvo que sufrir A ver Entonces Estaríamos En el cuarto piso Ahora Oh my god Esto es Gigante Aquí estamos Un tren Fue diseñado Por Furco Labs Para el transporte De aquí Podemos llegar Cerca de la ciudad Con esto Ok ¿Estás seguro Sobre esto? Este es un carro Que está sujetándose De estos rieles No te preocupes El carro Incluso podría aguantar Hasta un elefante Creo Si tienen una criatura De látex De elefante Bueno Pueden probarla Ok Vamos Ya ¿Dónde está Ariel? ¿Ah? ¿Ya? Entonces Este tren Se siente mucho Más grande Por dentro ¿Verdad? De hecho Se ve mucho Más grande Si Momento Incómodo ¿Y dónde está El otro? ¿Ya? No me puedo mover Siguiera Entonces Poto ¿Cuáles son tus hobbies? Pero voy a dejar Este episodio Hasta aquí Yo sé que no hay Una partida Para poder salvarlo Así que voy a tener Que volver a repetir Todo esto Una vez que Que intente Grabar El siguiente episodio Suscríbanse entonces Para poder ver Muchísimas más partes De este juego Dale una Buena nelgada Entonces al botón De suscripción Y a la campanita también No te olvides De la campanita Para que te avises De mis videos Entonces A futuro Y Muchísimas gracias A las personas Que están compartiendo Mis videos Con sus amigos Porque con eso Vamos a seguir Creciendo como canal Además de eso Antes de terminar Yo les quería comentar Que muchísimas gracias A las personas Que están haciendo Fanarts también Quiero agradecerle A Asfalji Por este fanart Que me hizo Muchísimas gracias Lo que yo Lo hiciste bastante rápido Así que Me sorprendió eso Después de mostrarme Que tenías los sketches Recién hechos Así que Un abrazo Te mando un abrazo Muchísimas gracias Y también Voy a dejar Dos links De dos videos Que son súper random En realidad Pero están dirigidos A mí En realidad son tres Son tres Es que los otros El otro No estaba seguro Si mostrarlo Pero bueno Igual lo comparto Porque todo este material Que se crea Inspirados por lo que yo hago Yo también Lo quiero Mostrar A todos ustedes Me gustaría Me gustaría que podamos Seguir creciendo como unidad Y se vaya Todo esto que ustedes Están creando En torno a esta comunidad Que está siendo muy linda Se vaya mostrando Muchísimo más Así que voy a dejar Tres videos En la descripción De que ustedes Me han dedicado Uno en realidad No va dirigido Completamente a mí Pero sí El final del video Dice que Le gustaría Que como regalo Lleguemos a los 10.000 suscriptores De aquí A Navidad Como Claro Como forma de regalo Así que Quiero que chequen Esos videos Denle Mucho apoyo También Muchísimas gracias Por ese tipo De regalos Vamos entonces Sigamos adelante Sigamos creando Contenido Yo como a ustedes Les he mostrado Estoy terminando También las series Así que Únanse a la comunidad De Discord Únanse también Si ustedes me quieren Recomendar Otro tipo de juegos Que ustedes piensan Que me va a gustar Y que quieren ver En el canal también Que puedan ser Posibles potenciales Como para que estén En el canal Yo les animo entonces A recomendarme Videojuegos ahí O diferentes tipos De temáticas ¿Por qué no? Así que les mando Un abrazo Muchas gracias Por ver Y nos estamos viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!